¡Hola, chicas! Tengo el regalo de Juliet casi a punto. ¡Os lo voy a enseñar! No se ve nada, Alexia. ¡A que es genial! Lo he titulado Noche de cumpleaños en Glan City. ¿Os gusta? ¡Me encanta! Yo también tengo mi regalo para Juliet. Le he compuesto una canción. Aunque estoy atascada con una rima. ¿Se os ocurre alguna palabra que rime con maniquís? Yo le he preparado una sesión relajante de yoga a Juliet. Pues atentas, chicas. Un fiestón de cumpleaños dentro de una hora en la playa. Lo acabo de colgar y ya vamos por 40 confirmaciones. ¡Hola! Somos las perritas más guays con pasión por los peinados. Y juntas viviremos miles de aventuras. Big Pets, Big Pets, somos las Big Pets. Siempre juntas somos imparables. ¡Nuevo pelazo, qué estilazo! ¡I love Big Pets! ¡Por fin la tarta ha llegado! ¡Fiesta de cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Muriel! ¿Muriel? ¿Quién es Muriel? La pastelería me ha mandado la tarta equivocada. ¡Esto es el fin! Si lo miras muy deprisa, apenas se nota que no pone tu nombre. Aunque la verdad es que marea un poco. Pero no puedo celebrar mi cumpleaños con el pastel de otra. Una vez conocí a alguien que celebró su cumpleaños con un pastel que no era el suyo. Al día siguiente, fue a la peluquería y le hicieron por error unas mechas californianas que tuvo que llevar durante tres meses. ¡Es la maldición de las tartas de cumpleaños equivocadas! ¡Seguro que tu tarta está en la tienda! Entraremos por la puerta de mascotas y revisaremos todos los pasteles sin que nos vean corramos. ¡Sí! ¡Giramos a la izquierda, apretamos a la derecha, dos golpecitos y... Deberíamos llamar a un profesional. Querida, no. Hace falta. Yo soy el profesional. Bueno, tío Fabio, yo creo que... Arreglado. Y ahora toca probarla. Kiara, por favor. ¿Qué te parece si probamos antes con otra cosa? ¡Genial! ¡Una gran idea! Esta toalla está un poco húmeda de secarle el pelo a Kiara. ¡Listo! ¡Seca en tres segundos! ¿Quién es el genio ahora? ¿Quién iba a imaginar que entregarían el pastel tan deprisa? Nunca encontraremos ese pastel a tiempo. ¡Oh! ¡Adiós, brillo capilar! ¡Hola, mechas californianas! ¡Vamos! No puede ser tan difícil. Solo tenemos que encontrar ese pastel antes de que empiece la fiesta. ¡Aún tenemos tiempo! ¡Será un desastre! ¡No! ¡Lo conseguiremos! ¿Cuántos cumpleaños pueden estar celebrándose al mismo tiempo en Glam City hoy? Poquísimos. Solo tenemos que repartirnos los locales. Y seguro que lo encontramos. Somos o no somos las B-Pets. ¡Los somos! ¡Hasta! ¡A por el pastel! He contado más de treinta cumpleaños solo en una calle. He felicitado a una tal Burriel, Luriel y Yuriel. No te vengas abajo, Juliet. Encontraremos una solución. Creo que tengo una idea para solucionar el problema. ¡Os voy a enviar la ubicación! ¡Sí! Este es el plan. Si no podemos encontrar el pastel perdido, arreglaremos el que tenemos. ¡Hala! ¡Qué buena idea! Tengo todo lo necesario para decorarlo. Tengo que arreglar esto antes de que vuelva a mi piel. ¡Es fantástico! ¡Oh! ¡Qué bien! Y a esta técnica la llamo el lavado fabuloso. Tío, tienes el pelo mojado. ¡Oh! Esto solo lo puede arreglar el casco. Verás, tío, yo creo que... Que hay mejor que probar yo mismo mi propia reparación. Un pequeño soplo de aire para un secador y un huracán para la peluquería de Fabio. ¡Que funcione, que funcione! ¿Y bien? ¡Genial! ¡Ha funcionado! ¡Por supuesto que sí! Y ahora voy a ponerme con la fontanería y la electricidad. ¡Soy el mejor! ¡El mejor! ¡Uf! ¡Ha faltado poco! ¡El pastel está arreglado! ¡Ha quedado estupendo! ¡Oh, no! ¡Queda poco para que empiece la fiesta y no podemos ser cubiertas de nada el cumpleaños! ¡Deprisa! Nosotras a la peluquería de Fabio y la tarta directa a la playa por mensajería urgente. ¡Hecho! ¡Sí! ¡Las Big Pets nunca se rinden! ¡Venga, Juliet! ¡Entra! Chicas, os agradezco mucho el esfuerzo, pero es imposible que Fabio pueda peinarnos a todas. Nosotras no vamos a arreglarnos, Juliet. ¡Hoy es tu cumpleaños y todas las atenciones serán para ti! Pero... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Nos queremos mucho y somos estupendas! ¡Pero no hay tiempo, no hay tiempo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uuuuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Pablo, te necesito! ¡Ok! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Bird Day Style! ¡Oh! ¡Qué look tan bonito! ¡Aquí tenemos el pastel! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Con el viaje se ha estropeado la tarta! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mirad el pastel y mirad vuestras caras! ¡Pero por qué te ríes! ¡Es horrible! ¡Tu cumpleaños se ha arruinado! ¿Qué? ¡Pero sí ha sido el mejor cumpleaños de mi vida! ¡He pasado todo el día con mis amigas! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, chicas! ¡Vamos a divertirnos! ¡Por cierto, Julia! ¡Te he hecho un cuadro! ¡Oh! ¡Y yo te he preparado una clase de yoga! ¡Y yo te he escrito una canción! ¡Vale, vale, chicas! ¡Pero no más tardas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡I love Big Beds! ¡Hola! ¡Somos las perritas más guays con pasión por los peinados! ¡Y juntas viviremos miles de aventuras! Big Beds, Big Beds ¡Somos las Big Beds! ¡Siempre juntas somos imparables! ¡Nuevo pelazo! ¡Qué estilazo! ¡I love Big Beds! El cumpleaños de Juliet Una vuelta de tuerca más y arreglado ¿Aún estás intentando arreglarlo? Pero si ese secador de pelo es un peligro ¡Qué va! Pero si ya funciona perfectamente ¿Quieres probarlo? Mejor no ¿Y eso? ¿Pero no has visto el episodio de Big Beds De fiesta de cumpleaños de Juliet? Pues claro Por eso le estoy dando un par de ajustillos más Pero si eso no es un secador Es más como un microondas Verás Toma aguanta Observa ¿Ves? Son dulces Como nuestra amiga ¿Qué amiga? Creo que es alguien Que celebra su cumpleaños ¿Juliet? ¿Nuestra Big Beds más dulce? Eso es Aquí está Me toca descubrir su pelo ¡Suscríbete al canal! Me encanta su pelo Ha quedado estupenda ¿Y qué tal si la metemos dentro del casco? Seguro que quedará perfecta No Pobrecita Solo peinar Bueno Vale ¿Y qué look podemos hacerle a la señorita? ¿Es que no has visto el capítulo? Pues claro que lo he visto En nuestro canal The Kid Toons Pues ahí lo tienes El look Beardly Style Que es su cumpleaños ¿Su cumpleaños? No le hemos regalado nada No tengo nada preparado No te preocupes Ya pensaremos algo Bueno, bueno Pero como mínimo Habrá que cantarle una canción Cumpleaños Sí Cumpleaños Sí Bueno Luego lo celebramos Antes Vamos a hacerle el look Bueno, vale Para este peinado Necesitaremos Un peine Big Pet El accesorio Para hacer mechas Un rulo Un ganchito Su gorrito Y su collar Pero primero Habrá que peinarla, ¿no? Claro Eso es Lo primero La peinamos bien Así Ahora Cogemos Este mechón Y lo humedecemos Con un poco De agua caliente Y ahora Lentamente Vamos deslizando Este accesorio Para conseguir Que el pelo Se tinte de rosa Ahora Repetimos el proceso Y pintamos Varios mechones De todo el pelo Esa pincita Es lo más Ahora Humedecemos Un poco Todo el pelo Y a continuación Con el rulo Enrollamos el pelo Para así conseguir Una onda Estupenda Claro Es que con agua caliente Se peina mejor Para que la onda Se quede marcada Debemos Sujetar el rulo Durante un tiempo Y para ello Vamos a utilizar Este gancho Cuando haya pasado Un tiempo Soltamos el mechón Para ver el resultado De como ha quedado Repetimos esto Para crear unas ondas Por todo el pelo A continuación Cogemos Un mechón De cada lado Y los unimos En la parte de detrás Para hacer Un moñito Y lo sujetamos Con un gancho Ha quedado Estupenda Pero creo Que aún le falta algo Aún le faltan Un par de cosas Su gorrito De cumpleaños Está estupenda Ahora solo falta El toque final Su collar Feliz cumpleaños Juliette Mirad Han venido algunas Gipets y todo Y esperad Que aún falta El regalo De Juliette Ahí va Y esa caja Tan bonita He reciclado El casco secador Porque he estado pensando Que tenía razón Y no era muy buena idea Es que aquello De secador Tenía poco He reconstruido El casco Y lo he convertido En una hermosa Caja de galletas Y ya de paso Se lo regalo A Juliette Por su cumpleaños Me encanta Vamos a hacernos Un selfie Para redes Wow Me encanta Estamos todos Estupendos Y Juliette La cumpleañera Espectacular No va a estar espectacular Si lleva look Birda y Style No hay mejor Para la ocasión Y vosotros ¿Cuál es vuestro look Preferido Para lucir En vuestro cumpleaños? El que le hemos hecho Hoy a Juliette O si os ocurre Alguno mejor Eso es imposible tío Tus looks Son los mejores Pues también es verdad Y hasta aquí El capítulo de hoy Hasta la próxima Be Pets Friends Que será enseguida Nuevo pelazo Que estilazo I love Be Pets